Y es que yo tengo la percha, el closet, el armario, actitud de gantel Bien señores y señores, hola que tal, bienvenidos a todos ustedes a JCTV Entretenimiento Ladies and gentlemen, welcome to JCTV Que tengo para todos ustedes, Químico Ultra Mega, El Panda 15, Shadow Blow, Haraka Kiko, El Fecho, La Percha Señores y señores, tienen para todos ustedes un tema que está bien picante en las redes sociales Mírenlo ahí señores y señores, una vez más, vamos a buscar el tema que se llama La Percha Ladies and gentlemen, let's go to Químico Ultra Mega, social media, which it is YouTube He has his new song, I'm telling you, he's a wonderful rapper from here from the Dominican Republic He's the rap big daddy in this beautiful country Así que señores y señores, quiero invitarlo a todos ustedes, a mis seguidores, sus seguidores, todos los seguidores A buscar el tema de Químico Ultra Mega, El Panda 15, Shadow Blow, Haraka Kiko, El Fecho El tema se llama La Percha Let's go Let's go Tengo la fecha, el cual record de... Gracias por ver el video.